Estamos trabajando coordinadamente para desarrollar este proyecto del Alto Piura. Saludamos también el compromiso de la empresa Camargo, que hoy día se está poniendo también la camiseta de la inclusión social para trabajar este proyecto. Es un proyecto sumamente importante porque permitirá mejorar el riego de más de 32.000 hectáreas y ampliar la frontera agrícola en aproximadamente 18.000 hectáreas más. Es necesario darle la oportunidad a nuestros agricultores para que puedan diversificar sus productos, ampliar la gama de productos que puedan salir a la agroexportación y podamos de esa manera generar mayor valor, mayor riqueza de nuestras tierras y mayor calidad de vida de nuestros agricultores. Desde aquí también les doy el saludo navideño de parte de Nadine, de parte de mi familia, a todos ustedes, deseándoles que esta esperanza, esta oportunidad nos haga ver de que podemos cambiar, podemos mejorar las cosas trabajando juntos. Y en eso voy a ser incansable defensor de lo que es el diálogo, de lo que es el trabajo conjunto entre las comunidades, las empresas, su gobierno regional, su gobierno central y sus congresistas que lo representan. Hoy día quiero también rendir homenaje a don Guido Raffo, a sus hijos, a Monseñor Turley, que son personas que han venido llevando este proyecto, un sueño, un viejo sueño piurano y que hoy día podemos decir vamos a iniciarlo con el primer dinamitazo y Dios mediante con el compromiso de la empresa, con el compromiso de su gobierno regional y de todas sus autoridades, podamos también, dentro de tres años, poder abrir la compuerta para que esa agua vaya a regar nuestros campos. Muchas gracias a todos ustedes y que viva Piura. A continuación, acto del primer dinamitazo, el señor presidente del gobierno regional de Piura, invita al señor presidente de la república para que accionen juntos el dispositivo para la respectiva detonación. Ollanta Humala encabeza la ceremonia de inicio de la ejecución del proyecto hidroenergético Alto Piura. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones del presidente de la república, Ollanta Humala. Es un sueño de los piuranos, particularmente de las provincias altas, y que nos puede ahora, una vez culminado el proyecto, beneficiar con el mejoramiento del riego de lo que es el valle antiguo, de las 32.000 hectáreas aproximadamente, donde hay una serie de propietarios pequeños agricultores que van a tener la oportunidad de diversificar sus cultivos, sino también que nos permite ampliar la frontera agrícola en aproximadamente 18.000 hectáreas. Es un proyecto que trae también un componente energético que tenemos que ir desarrollándolo poco a poco. ¿Los agricultores se van a beneficiar? ¿Qué le diría a ellos? Yo creo que este proyecto va a beneficiar a los pequeños agricultores. Es un proyecto que es parte de la política de inclusión social, porque es un proyecto que tiene un gran componente social, que es levantar la agricultura, sobre todo en las zonas del Alto Piura, y ahí no son grandes las tifunitas, son pequeños agricultores. Tenemos que desarrollar muchos productos, además de nuestro arroz, tenemos el cacao orgánico, que es muy aromático, que es uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Tenemos que desarrollar la producción de frutas que vayan para el mercado nacional y también para la agroexportación. Todo esto va a poner en valor, todas las provincias altas, le va a dar valor a nuestra tierra y al trabajo de la agricultura. ¿También te he enterado que el diálogo es lo más importante? ¿También te he enterado? ¿También te he enterado? Así es, es lo que nosotros hemos pedido en un momento, el diálogo. Nosotros estamos comprometidos con lo que es el desarrollo nacional, con lo que es la diversificación de nuestra economía. Hoy día la economía peruana está sustentada en un 70% aproximadamente por una sola actividad. Nosotros queremos diversificar nuestra economía para no depender de ninguna, sobre todo en épocas de crisis. Y lo que hemos hecho es, desde un principio, buscar los puntos para establecer una nueva relación, por ejemplo, con la minería a través del gravamen minero y a través de una relación en la cual lo social vaya por delante. Pero pedimos que nos dejen trabajar en ese sentido, que tenemos que reconocer la situación actual de nuestra economía, tenemos que respetar los actos jurídicos, pero tenemos que dentro de todo ese esquema lanzar una nueva relación distinta a la que el Perú ha tenido de toda su vida republicana, pero que nos dejen resolver estos problemas a través del diálogo. Muchas gracias. ¿Dónde empieza, señor presidente? Ya lo ha anunciado el presidente regional. Hemos tenido una reunión hace un par de meses con el gobierno regional, con los alcaldes provinciales, y hay todo un paquete en el tema de conectividad de carreteras, particularmente en las zonas de Ayabata, Huantabamba, Paimas, para resolver este problema que tenemos, que cuando hay época de lluvia muchas veces es una odisea poder trasladarnos de Piura hacia las zonas altas o viceversa. Esto lo estamos resolviendo, ya se ha lanzado concurso, el mantenimiento de una de las carreteras, se va a construir la otra. También tenemos que ver el área hospitalaria, donde tenemos el compromiso con Paita, con Suyana, con mismo Piura, y tenemos que también trabajar el tema del relanzamiento de lo que es la agricultura, por eso ahora ha venido el ministro de Agricultura, para establecer proyectos de módulo de desarrollo para los agricultores, fortaleciendo las asociaciones cooperativas, cafetaleras, arroceras, de banano orgánico, etc. Todo eso tenemos que relanzarlo, tenemos que trabajar juntos. Muchas gracias. Presidente, el programa que se está realizando en Conga, se va a realizar los temas. Bien, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala Atazo. Vamos a ver si podemos conversar brevemente con el mandatario que esta mañana ha inaugurado el proyecto Alto Piura aquí en la región del norte. La importancia, presidente, del inicio de esta ejecución del proyecto Alto Piura, que va a beneficiar a miles de agricultores. Bueno, lo importante es que este es un proyecto que va a beneficiar a más de 20.000 agricultores, que son los que básicamente están en el Valle Antiguo, y a sus familias. Permite mejorar la capacidad de riego de 32.000 hectáreas, cuyos propietarios son pequeños parceleros, pequeños agricultores, y va a permitirles a ellos tener la oportunidad también de diversificar su producción agrícola, orientándole inclusive a la agroexportación. También permite ampliar la frontera agrícola en aproximadamente 18.000 hectáreas. Todo esto va a transformar todo este valle de las zonas altas de Piura, particularmente Morropón, Ayabaca, Huancabamba, de manera directa o indirecta. Es importante también entender que para nosotros la agricultura es fundamental y por eso sabemos que siendo Piura una región tan importante, tiene niveles de desigualdad bastante pronunciados, como es la zona de sierra, las zonas altas. Y esto tenemos que resolverlo con este tipo de proyectos. Además de eso, este proyecto tiene un componente que está en desarrollo, que es el tema energético, que permitirá también proveer de energía barata a nuestras comunidades. Presidente, siendo el agua importante, no solamente para la agricultura, es también importante para beneficios de la población. Y básicamente este tema ha sido uno de los problemas en Cajamarca. Mañana se va a iniciar ya el diálogo, aparentemente ya se ha solucionado este problema. ¿Cuál es la expectativa en esta reunión? Bueno, la expectativa es que primero la cordura y la sensatez ha vuelto nuevamente a primar en un ambiente bastante enrarecido y polarizado, no de ahora, sino desde que el Perú es república, que nosotros hemos heredado un problema que ya está embalsado como muchos otros problemas, que tenemos que resolverlo, pero creo que la forma de solucionarlo es dialogando y eso es lo que nosotros saludamos hoy día. Por eso decidimos como gobierno levantar el estado de emergencia y todas las medidas complementarias a fin de que este diálogo se inicie en las mejores condiciones y que permita resolver el problema y nos permita a nosotros establecer una nueva relación con la minería, una relación distinta a la que ha habido en lo que ha sido el Perú republicano. Empezando porque hemos logrado, como una de las primeras acciones de gobierno, implantar el gravamen minero que va a permitir justamente beneficiar a las comunidades pobres del país con aproximadamente 3 mil millones de soles. Antes no había eso, antes había un óvulo voluntario y cuando querían lo pagaban. Hoy día tiene un carácter de ley. Además de esto, lo que estamos planteando es una reestructuración de lo que es las oficinas de estudios de impacto ambiental, el ANA, etcétera, para darles un fortalecimiento y que no se pueda después deslegitimar sus efectos. Queremos también crear una oficina de revisión de estudios de impacto ambiental. Es decir, tenemos una serie de acciones que tenemos que realizar en pos de mejorar nuestra relación con la minería. ¿Calmadas las aguas, usted de repente viajará a esta región ya que se había hecho solicitud o la invitación? Yo voy a recorrer todo el país, todas las regiones del país voy a recorrerlas. Las provincias también tengo que visitarlas, llevando pues los proyectos de desarrollo que ansía nuestra población. ¿Navidad de repente pasará al interior del país? Bueno, efectivamente vamos a hacer unas jornadas navideñas en el interior del país y obviamente también tendré que pasarla con mis hijas, con mis hijos. Y desde acá les mando un saludo a través de sus cámaras a todo el pueblo peruano, de parte de Nadine, de mis hijas Sillari, Nairi, de mi hijo Samin y del mío propio. Un abrazo fuerte por estas fiestas navideñas. Ojalá que la gente en estas fiestas navideñas lo celebre en unión con la familia. Poco trago para que no hayan accidentes. Muchas gracias al presidente de la República, Ollanta Humala, quien esta mañana ha realizado la detonación de la ejecución de este túnel de trasvase del proyecto especial de irrigación hidroenergético del Alto Piura, en el distrito de Sondorillo. ¡Qué linda que está Mónica Dueñas! Y todo gracias a Marley. No es Bob Marley, es la casa de vestidos Marley. ¡Qué bonito! Y empezamos con...